Amigos de República de la Noche, ya nos venimos hasta Guanajuato porque me llevó el pitazo de que aquí en este estadio llamado NoCam, iba a haber una batalla entre un león y un puma, eso no me gusta, yo soy defensor de los animalitos, así que acéganme para ver de qué se trata, y es mejor me regreso, no al maltrato animal, no al maltrato animal, un saludo para la cámara. Uribe, de veras que te estás rifando en todos los equipos, ahora ya sos el león. Aquí mero estoy, mira. Ay, no es Uribe Peralta. No. ¡Ah, tú eres el piojo! No se te caen las donas por nada del mundo, ¿puedes bailar? Mija, oye, ¿y ustedes también van a entrar al coliseo a ver esta batalla? Claro que sí, estamos esperando para entrar. La vio como con miedo, vente, mija. Sí, pero viene con miedo, es que es mi novia. Vente, mija, vente. Ahora sí vamos a entrar al estadio a ver el partido. A ver, con permiso, con permiso. No, 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 ¿qué le invitó? Pues me invitaron que viniera para el estadio. No, 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 ¿qué le dijo? Mija, mija. No, 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 ¿qué, qué, qué, qué le dijo? No, 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 nadie ya, pues. Tengo que entrar a algún modo de lugar. Ahora sí que con este atuendo nadie me va a reconocer. Mira, ahora sí soy el agente 00Kevin y con mi recua y todo. Síganme. Y que saco mi dotes de detetive. Y que saco mi spy cam. Está medio raro, ya empezó a aplaudir la gente. Hola, Diego Verdaguer. ¿Cómo estás? Yo no soy Diego Verdaguer. ¿Quién eres? Kevin Arnulfo. ¡Eres Chucky! ¡Eh, Chucky! La investigación me está saliendo reti bien, pero me está dando miedo porque esos están esperando que terminen de jugar estos futbol. ¿A qué ver pelear al Lyon y al Puma? ¿A poco no te impactó la recua? Ah, no sé. Relájese, mijo, y relájese. No quiero problemas, no quiero problemas, eh. Mijo, yo ya me estoy desesperando. ¿A qué hora van a pelear el Lyon y el Puma? La pelea se sangrienta. ¿No es peleas partido de futbol? ¿León contra Puma? ¡Ah, pues no! ¡Ay, amigos de República! Ya no más afanas. Ya me acabo de enterar de que no era una pelea entre animalitos, sino que eran Pumas contra el León. Bueno, déjame, voy a buscar a mi vieja. Yo no más para irme. ¡Hola, mijas! ¿Qué? Ando buscando unas viejas para llevármelas a mi rancho, que hasta aquí cerquita se van conmigo. ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ahora sí, agarré unas fieras y me las llevo para mi casa! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!